Me parece súper rico este evento, este espacio. Ahora que hemos dejado tanto de salir y de poder compartir en otros sitios, me parece muy muy buena idea que nos tengan en cuenta como para presentar este tipo de eventos. Me parece que ha sido muy variada, porque veo que hay una mezcla como del tango tradicional con el tango moderno. Entonces eso me ha encantado. Me encanta la música y los tangos. Para mí esto es un atractivo muy lindo para un pueblo, una sociedad. Que nos gusta la música, el baile y que venimos con raíces de mucho tango, de mucho tango. Gracias por ver el video.